hola estamos yendo a puntas salinas está bastante nublado son las 7 de la mañana así que bueno vamos a ver cómo nos va hoy nos toca pesca de mar así que esperamos sacar algo lindo i 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 El lugar parece bastante selvático Ahora voy a filmar bien Bueno, esta es la parte de bañario Está lloviendo un poquito Y está re fuerte el mar Es bien temprano, son las 7 y cuarto por ahí Por eso aún ni salió el sol a pena Está fuertísima la ola Vamos a meter más allá la puntita Está lloviendo Uy, uy Casi me mato Está lloviendo con todo Está lloviendo Está lloviendo con todo Está lloviendo con todo Está lloviendo con todo Está lloviendo como loco A full mal Pero nada, nos quedamos, nos quedamos Ya me mojé todo, así que nada Ya me mojé todo, nos vamos a quedar Vamos a ver qué pasa Algo voy a tener que sacar acá Se largó con todo Y yo me iba a traer un pilotín y no me lo traje Mirá Me ese servido Uy, a full La puta madre Bueno Parece que el sol me va a salvar Porque si no me seco en un ratito me voy a terminar enfermando Allí hay un arco iris Uy, zarpado el arco iris El tipo lo ven El tipo Ahí remando Y el arco iris al lado Buenísimo Parece que el arco iris llega acá Impresionante No, este arco iris es algo mágico Más vivo a lo mejor Este arco iris es algo mágico Termina acá Termina acá Acá termina Y si lo ven bien, mirá Uuuuuh Termina allá En donde están los muchachos Increíble Bien definido Miren, paré una foto Impresionante Parece que pasó el temporal Así que bueno Ahora sí voy a pescar un poco más tranquilo Tengo Tengo, tengo, tengo 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 Ah Es un rayado Un rayado Tengo Tengo Que una morena ¿Cómo le dicen ustedes? Un hombre Claro, por eso no podías sacar ¿Esa no te ganan electricidad? Sigue para encarnar Porque yo no la uso Sigue para encarnar Tiene una cara de mala impresionante Tengo uno Este diente, mirá Lo sintetito que tiene Está bueno Sale, serve bien helada Vale la pena Te va a dar un calor ahora Me mojé Me sequé con el mismo sol Y ahora Voy a tomar una serve El lugar está lindo Miren este El pez más chiquito del mundo Qué cosa más chiquita Peor como la mierda Se enganchó solo Porque ni lo sentí Vamos a soltar El pobrecito Tengo uno Ya es el último que pesco Y ya me voy Tiene como lunar ahí Está lindo Un rayado Un rayado Tengo 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 uno Es el chiquito Pero igual Lo tenga Sí, es chiquito Uy, estos son eléctricos No para, no para No para Para un poco Para un poco Para un poco Para un poco Uy, bueno Autorrelease Pero va a quedar por ahí Donde vuelta Ahí está Ahí está Pero se va Se va Ahí se reviva Se hace Boludo ¿Ve esos agujeritos que tiene la palmera? Esos se hacen las iguanas Cuando suben a la palmera No rompen todas A veces se le ponen una chapa Para que no pase Vamos a caminar un poco por acá Ya terminó nuestro día de pesca Bueno, sacamos todos chiquitos Pero ninguno grande A uno de color era Bastante grande Pero nada Ya me dijo el señor ahí Que se pesca con Con carnava viva Sardina Pero había mucho enganche Que es preferible Pescar en Enero Está buenísimo Este caracol Lo voy a llevar para Decorar Total Está muerto No mato a nadie Este es un cangrejo ermitaño Mirá Ahí sale Ahí se va Maravill Ahí sale ¡Ah! Suena altísima esta palmera ¡Uy! Altas Bueno Como bastante Así que Tengo un hambre Terrible Nos vemos ¡Chau! Thank you Let's go Music To the